Gracias Konami por los Player of the Week Hey, que tal Crack Ceros, te saluda Rayblogamers, estamos en un nuevo video Cracks Y no hay nada, esta semana hay MyClub Bueno, si va a haber, nos vamos a información en línea Y vemos el resumen de la próxima semana del Match Day Ahí está, local el Manchester United, visitante el Tottenham Y además aparecerán los jugadores destacados en los siguientes clubes Van a haber 4 club selección, Manchester United, Tottenham, Olympique de Lyon y Olympique de Marsella Déjame en la caja de comentarios, comenta cuál club selección queréis que abra Si el Manchester United o el Tottenham, te leo Y ahí está, local, visitante, lo que estamos observando en pantalla ¿Y qué es lo que pasó? Aviso de jugadores destacados O sea, del 24, o sea, cuando se abrieron los servidores, hasta su momento, al 27 No, bueno, se lo comunicó el día de ayer Konami Que no iba a haber jugadores Player of the Week Ese es lo malo, no iba a haber Player of the Week Pero vamos a tener los jugadores club selección Club selección Y es una verdadera pena Nos vamos a representantes y tenemos la famosa caja de errores Caja de robo Vamos a hacer 3 intentos como los Player of the Week Ya que no hay nada Vamos a tirar 3 veces Espero tener suerte Y tenemos aquí a De Bruyne A Virgil van Dijk, Sergio Agüero Alison Becker, Harry Kane Alexander Arnold Kanté David De Gea Piera Guameyang Salak Ahí está Pogba Este Kulaxi Ben Yedder Depay Y Rodres Vamos a hacer 3 intentos en la caja del Robo Cracks Así que vamos con la primera apertura Este es como los jugadores de los Iconi Moments Ahora tenemos 20% de bola negra Y dudo que no salga un jugador bola negra Así que vamos a ver que nos toca aquí Si es bola plata Bola dorada Bola dorada Bola dorada Y es Pulisic Pulisic jugador de Estados Unidos Bueno todavía no pongo el Option File Próximamente se viene el Option File Y tiene 22 años Muy buen jugador Para un equipo de bolas doradas Bola este año me hago un equipo de bolas doradas Ahí están las estadísticas Velocidad, aceleración, equilibrio Buenos números La estabilidad que está muy mala Y al finalizar este video les muestro las letras de los jugadores De los que más se destacaron Y vamos con la segunda apertura Cracks, peceros Y vamos a ver que nos toca Nos tocó bola dorada Y ahora a ver que nos toca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bola plata Ya Ya era Era más que obvio ¿no? Vamos a la siguiente Mejor organización Y vamos a pagar otra vez con monedas Qué pena, qué pena ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, les recomiendo algo Si están viendo hasta este momento No gasten sus monedas en la caja de robo No gasten No, no, no Solo yo lo hago Porque tengo que hacer contenido para ustedes Por eso lo hago Pero no gastes en la caja de robo No gastes No gastes No gastes Entretamiento táctico Y no vamos con una apertura Ah no, pues no hay caja de gps pues No hay caja de gps Vamos a verlos Actualización en vivo Y ahí está Ronaldo Lewandowski Mbappé Mané Alisson Sergio Ahí están todos los jugadores Lo muestro poco a poco Y los jugadores que no se destacaron esta semana Lo observan en pantalla Y yo creo que hasta aquí Llegamos mis cracks peceros Espero les haya gustado este video Si te gustó regálame tu super like Si no estás suscrito y te gusta el contenido Espero te suscribas Y activas la campanita Y pongas todas las notificaciones Por aquí al lado derecho O izquierdo Te voy a dejar un video Que lo escogí para vos Y el logo de mi canal Para que te suscribas Te mando un inmenso abrazo Hasta la próxima Crack peceros Subtítulos construídos Vbalo ¿Qué pasa? Vbalo